Amigos de Pericos de Puebla, es un gusto saludarles en más de los recuerdos de nuestra novena verde. 22 de julio, pero del año 2017, el madero de Ricky Rodríguez detonó par de cuadrangulares y Fabián Williamson junto con Dante Heat realizaron relevos herméticos para guiar a los pericos a un triunfo de 11-10 sobre los araperos de Saltillo. El triunfo se lo llevó TJ Prunet en labor de relevo, la derrota para Demetrio Gutiérrez, mientras que el calor de Miami, Dante Heat llegaba a 16 rescates en la temporada. Continuamos con más de los recuerdos de nuestra novena verde a través de las redes sociales. No lo olviden, quédate safe and home. Gracias por ver el video.